hola qué tal amigos bienvenidos a su canal blackpixel yo soy manuel y en esta ocasión les traigo cómo usar dos herramientas en maya que son merge y mirror es de que corre vídeo bueno amigos aquí les traigo otro tutorial de cómo usar algunas herramientas en maya que sería mirror geometry y la función de merge vortexes estas estas dos funciones o herramientas son básicas para modelado en maya a saberlas vamos a ver vamos a hacerlo voy a voy a empezar con con este cosas muy básicas para que ustedes entiendan lo mejor que hacer lo mejor que se pueda y empezamos con con un cubo vamos con un cubo y ahí voy a hacer un modelado leves sí no sin mucho mucho que tenga que ver empezamos con la extracción control extraemos extraemos también en este lado agarramos las dos caras volvemos a extraer es modelada solamente para ejemplo hacerlo pero a ustedes pienso que al quiero es que tengan la técnica de cómo hacerlo un otro poquito un otro poquito un otro poquito un otro poquito otra vez para modelar yo no me mis face shift presiono shift y click selection en la otra de arriba y hago mi extracción bien amigos pues presiono borrar caras bien en esta función vamos a pasar al modo vértices bien después de ahí si juntamos vértices un poquito más a los otros ahí está bien bien selecciono mis dos vértices y presiono esta herramienta y pum ahí está automáticamente ya me ha hecho en uno otra vez presiono la tecla G y presiono la tecla G otra vez y presiono la tecla G esa es la función de esta de esta juntar dos puntos y unirlos igual que trabaja también con los edges o sea con estas líneas también lo hace para este ejemplo ahorita por eso por hacer lo que les quería enseñar como se usaba este este el merge vértices después de ahí también quiero que quiero mostrarles esta otra herramienta herramienta venimos a front view en front view seleccionamos nuestros dos puntos seleccionamos X ponemos X ya hemos hecho snap en el grid de Maya pasamos otra vez a perspective view después de ahí esta es otra función amigos que nos vamos a ups sorry me fui a otro lado nos vamos a object mode en object mode esta otra función que se llama mirroring mirror mirror across one axis one axis está diciendo que puede ser a este lado puede ser este lado puede ser para arriba en esta ocasión todo está como de felt ya ustedes pueden modificarlo si lo si lo hago así como está miren está para hacer en x axis mirroring ahí está si se dan cuenta se ha duplicado la otra parte trabajamos en esta parte y se ha duplicado en la otra parte ya que tenemos básicamente podemos modelar una parte y con esta función podemos igualarla pero en el lado contrario esa es la función que les quería mostrar amigos espero que sea muy útil para ustedes presionamos también do vamos a object mode presionamos presionamos dos uno tres digo y ese es lo que formamos pero no no fue no lo hice con forma con la intención de hacer alguna forma en especial pero ese es lo que volvemos a object mode presionamos uno y esa es la función amigos después de ahí podemos borrar nuestro history que se borra de aquí o podemos poner en el centro las herramientas y esa es la función que hace este que es mirror the geometry este y esta otra función que es merge vertices y pues bueno amigos esa es otra otras herramientas que tiene Maya para que vayan comprendiendolas y utilizándolas ya que es una serie de videos que he estado haciendo de puras herramientas para que se familiaricen con ellas y ya después vamos a tratar de ir haciendo modelados ya un poquito más avanzados usando otras las mismas herramientas pero usando técnicas ya más avanzadas eso es lo que quiero compartir mi intención es que primero aprendan todo lo más básico de las herramientas y después de ahí ir avanzando con modelos ya más avanzados con modelar que se yo carros o casas no sé algo así pero ir avanzando y la intención que yo tengo con ustedes es que aprendan primero las herramientas para que después no tengan dudas sobre cómo irlo haciendo y pues bueno amigos si te ha gustado el video y si has llegado hasta aquí regálame un like y si has pensado suscribirte a mi canal pues te lo agradecería mucho porque me ayudas a seguir haciendo haciendo videos con todo el corazón para todos ustedes y pues muchas gracias y que Dios me los bendiga y hasta la próxima gracias